Música Trucluta cumpliendo 83 años, ya lo ha cumplido hace pocos meses, así que estamos en un año un poco complicado por la pandemia, todos los clubes están pasando por la misma situación, pero bueno, nosotros desde que hemos asumido allá por el año 2017, nuestra comisión directiva nunca ha parado de trabajar, siempre estamos trabajando, haciendo algo por la institución, y en estos cuatro años y medio que estamos al frente, el club ha tenido un despegue muy importante, donde prácticamente en su momento el club estaba quebrado económicamente, y en la parte deportiva también, hoy por hoy nuestro club cuenta con todas las categorías, inclusive la categoría de femenino, hemos crecido en la parte delicia, hemos hecho muchas refacciones, esta que vamos a estar moviendo aquí atrás de mi espalda, fue una gestión que hemos hecho a través de Nación, que el gobierno nacional nos ha enviado un fondo de 500.000 pesos, y bueno, lo hemos invertido haciendo todo este tipo de trabajo, adentro en los vestuarios también se ha hecho muchas reformas, y también no quiero dejar agradecer al gobierno de la provincia del Chaco, al señor Capitanich, que nos dio una gran mano, donde hizo una refacción en la pileta que tenemos dentro de este mismo predio, en forma casi completa, la verdad que ha quedado muy lindo, faltan algunos retoques para terminarla, pero la verdad que sin su ayuda esto hubiera sido imposible, la gente lo ve, lo percibe, y están muy contentos por el gran trabajo que se hicieron dentro de este club, y la verdad que para nosotros como directivo, nos pone muy contentos que la gente lo vea así, y bueno, seguimos trabajando para seguir mejorando muchas cosas que todavía faltan, hemos inaugurado hace poco tiempo, en el mes de diciembre, nuestra confitería donde contamos con un museo, con trofeos y cosas así, que la verdad que es muy lindo para ir a verlo, a visitarlo, la gente que por ahí se acerca, se muestra muy contento, porque se hizo una refacción prácticamente completa, era un edificio que estaba prácticamente hace 40 años, prácticamente sin hacerle nada, y nosotros, bueno, gracias a Dios, y con la ayuda de la gente que compra el bingo, y que nos dan muchos, con muchos beneficios también que se realicen, pudimos lograrlo, la verdad que estamos muy contentos como comisión directiva, y bueno, seguimos trabajando para eso. La pileta seguramente ya este año una de esas está en funcionamiento, sobre todo para los chicos, ¿no? Sí, mira, la idea es hacerla funcionar este año, la idea está dentro del proyecto de que comience este año a trabajarla, así que se están haciendo las pruebas más que nada de los motores, y el agua, y la filtración, y esas cosas, pero creemos que vamos a llegar en condiciones, falta hacer un poco de parquizado que le estaría faltando, pero creemos que vamos a inaugurar seguramente en su momento con algún campeonato de fútbol infantil, para que los chicos puedan brindar, y más que nada disfrutar de esta pileta. Recuerdo que allá por el año, en el año 2020-18, que el gobernador andaba haciendo su campaña, y había prometido que podíamos reactivarla, esta pileta. Cumplió su palabra, y hoy por hoy es una realidad. Sin eso hubiera sido imposible, porque la pileta tenía un costo muy alto.